Pero no sé yo, compañeros, si nos podemos marchar al césped del Estadio Benito Villamarín porque hemos escuchado un jaleo tremendo, eso es señal inequívoca, de que ha saltado nuestro equipo a realizar ya ejercicios de calentamiento. Veíamos anteriormente cómo calentaban nuestros porteros y deben estar ya sobre el césped del Estadio Benito Villamarín el resto de jugadores del Real Betis Balompié. Enseguida los vemos en directo, enseguida vemos ese calentamiento. Antes, el once del Real Betis Balompié Botello con esas cinco novedades, con la novedad de Bacambu arriba y también de Iker Rosada. Veremos dónde. Sí, veremos, ¿no? Lo normal por el pasado del futbolista gallego es que salga escorado en una de las bandas, presumiblemente en la banda derecha. Podemos decir que ese rol que ha estado utilizando Fornalo, que utilizaba Rodri para meter su juego por dentro, buscando, y este es el primer matiz táctico, la subida de Bellerín. Lo hemos visto ahora mismo ante las palmas, lo hemos visto con Aitor y lo hemos visto con Bellerín. Es vital para el Betis que los laterales suban muchísimo. Eso siempre son buenas noticias. Y en la izquierda hoy he señalado ese rectángulo no solo para Abde. Hoy la clave va a estar en los duelos, los duelos uno contra uno de Abde con Omar, el otro internacional canterano del español, jugador marroquí internacional. Ese uno contra uno es clave porque Omar es un futbolista que sube muchísimo. Y luego aquí con Carlos, no solo ya Bellerín, Carlos el ex del Villarreal, cedido también, sino la importancia de la Osada de ayudar a Bellerín en esos duelos. Esas son las batallas en las bandas, pero lo que nos importa a nosotros. ¿Cómo vamos a intentar meter gol? Teniendo Bacambu tenemos un 9 puro, un 9 que fija, que puede jugar a la contra, pero la clave está en que este futbolista, el conector del juego en el centro del campo del Betis, los felsos, al menos desde mi punto de vista, si tiene que venir a la banda a sacar el balón jugado para generar superioridad numérica, si tiene que ir al otro costado para generar ese 3 contra 1 o superioridad numérica y también debe ir a ayudar a Bacambu, son esfuerzos que él puede hacer perfectamente, está sobradamente preparado, pero mina la eficacia de llegadas con criterio. Creo que si él colabora y está más tiempo cerca del área rival, siendo Bacambu el que se faje con los centrales, podríamos disfrutar del argentino en esa zona de definición. Al final es un juego colectivo sustentado por un doble pivote con los dos centrales y con Ricardo, lateral izquierdo, que sube menos, pero si tenemos a los felsos ahí, son buenas noticias para el Betis. ¿Dónde está la otra parte táctica? Un pivote defensivo más puro, insisto, en los últimos partidos en este escenario, porque el español juega muy vertical, Isidro juega rápido y juega en pocos toques, se planta a la espalda de los adversarios, sobre todo por las bandas. Un partido táctico, partido que Pellegrini quiere dominar desde el balón y que nosotros tenemos que disfrutar de cara a gol. Bueno, pues ese aspecto, los censos cerquita de Bacambu en este partido. Vamos a asomarnos ya al césped.